Esta es Vibra en las Mañanas, desde las 6 de la mañana en Vibra, Bogotá. La otra tengo el axilófono, pero ahí van a Max Milford. A ver. ¿Aló? Gracias, con el doctor, el ecuánime, el inensincle. El ecuánime. Max Milford. ¿Cómo? No entendí ninguna, pero bueno. El inensincle. Ese es un buen calificativo, por si soy rey. No sabemos qué significa, pero eso suena como muy teso. Max Tercero, el ecuánime. Qué lindo. Oiga. El ecuánime. El inensincle. Max Tercero. ¿Tiene investigación? Es que es que es inmortal, voy a morir, cierto, pero ecuánime me gusta. Max Tercero, el ecuánime. Bueno, ya, ecuánime, ¿tiene investigación? Claro, David, me recuerda, por favor, el tema del día. Así me va de Mekum. Mientras le ingreso, palabras clave, me va entregando un estudio acorde con lo que estemos conversando. Hoy estamos conversando de Max en la olla. Max. Max en la olla, ok. Recetas. ¿Alguna otra cosa para que el estudio... Pechugas de Toño. Pechugas. Pechugas de Toño. Uy, qué feo eso. Termómetro. Grabadilla. Termómetro. Lengua. El termómetro, diecisiete mil pesos y por lengua, aquí salió ya. Ya nomás, David. Foto, tumbe. Por culpa suya, de pronto sale con muy doble sentido este estudio. Si sale con doble sentido, es culpa de David. Solo de David. No es mía, es de David. No es mía, es de David. ¿Son ricas? Así de criadilla. Aquí salió. Platos típicos colombianos para tener en cuenta y degustar. Y degustar. Y degustar. Parece como para imprimir libro de recetas. Vamos con un extra, por favor. ¡Extra, extra! De fondo suena pollito con papas, papas, papas. Platos típicos colombianos para tener en cuenta y degustar. Es increíble. El extra, bagrecito en pueblo con mal de vereda. Bagrecito en pueblo con mal de vereda. Lo recomiendo. ¿Qué pasó? Eso es como se come con la mano. Sí, sí, se puede, se puede, se puede. Claro, se puede todo menos de hambre. Eso, sí. Sacándole las espinitas, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya con... Uno llega al pueblo y es pidiendo pargo todo loco. Pargo, pargo. Pero a los 15 días se empieza a ver los bagres tan exquisitos. Y el mal de vereda empieza a hacer de las tuyas. Dos o tres. Dos o tres, sí, sí, sí. Qué sabroso. Eso que es mixto, ¿no? Las mujeres también sufren de mal de vereda. Eso. Claro, se le tiene. Claro, claro. Sí, sí, sí. 15 días en pueblo comen un bagre. Claramente. También ellas también. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Porción de bagre. Esos son los platos típicos colombianos para tener en cuenta y degustar. Si encuentran algún doble sentido es culpa de David. Ah. Gracias. Bueno, está bien. Top número 10. Ojo. Marido con buche sudado. Eso es eso. Marido con buche sudado. Ay, qué asco. Marido con buche sudado, sí. Es que eso sonó como, es que me imaginé como, no sé, como las intersecciones. Ah, del buche. O sea, los pliegues. Sí, sí. Como, sí. Como homero con buche sudado. Eso sí, pero la verdad es un plato de la canasta familiar. Muchas deben comer marido con buche sudado. Es la verdad. Muchas, muchas, muchas. Claro. Bueno, yo no tengo marido ni con buche, entonces no importa. No. Pero a veces se le abre la pedita. Sí, a veces, a veces. A veces. Pero no de un buche sudado. Ni de un pan de chico. No, pero. Pero si solo hay buche, hágale. Si solo hay buche en la casa, ¿qué? Toca el buche sudado. Pues, pues sí, cuando no hay buche, ¿cómo es? Deje. No, no, no. Hay que echarle condimentos para que coja sabor. Claro. Si el buche está insípido, pues ponlo a gozar. Platos típicos colombianos para tener en cuenta y degustar. Arrr. Arrr. Número nueve. Chicharroncitos varios después de la reunión con el jefe. Ay, Dios mío. Es una maravilla. Típico. Reunión con jefe. Me vale para entenderla y yo. Siempre salen los chicharrones. Sí, señor. Por eso no puede hacer dieta. ¿Cómo? Ah, sí, no, no. Porque siempre salen chicharrones. ¿Qué más? Que lo necesita carencita para la reunión de objetivos. Ay, ay, ay. Chicharroncitos. Chicharroncitos. Sí. Chicharroncitos rico, ¿no? Platos típicos colombianos para tener en cuenta y degustar. Degustar. Top número ocho. Chinchurrias, chinchullos y chinchulines. Chinchurrias, chinchullos y chinchulines. Pendientes de quien da papaya en la calle para quitarle uno las cositas y el celular con papaya. No, qué pena. Qué pena. Ay, Dios mío. Papaya ponida, papaya partida. Eso sí. Y además, chinchurria con papaya no sale mucho. No sale mucho. Ni se escucha rico. Chinchulines. Sí, sí. Oye, ¿qué va, chinchulín? No me limpies el vidrio. Chinchulín. ¿Y su celular? Se lo llevó uno, chinchulín. Por eso esas dos cosas no las junte porque da malestar, ¿no? Chinchurria con papaya, acuérdense. Sí, eso. No le dé papaya a la chinchurria. Una chinchurria. Eso sí. No le dé papaya a la chinchurria, es la frase que nos queda después de este punto. Platos típicos colombianos para tener en cuenta y degustar. Degustar. Top número 7. Ay, Dios mío. Mazmelo acompañado en clima frío. Yo ya entendí que es el mazmelo. Ay, tan lindo. Es el mazmelo en clima frío, el mazmelito. Pero rico no. Ahí es cuando se clava un poco con un palito y se prende en la fogata el mazmelito en clima frío. Ven, mi amor, acerquémonos a la fogata a ver si el mazmelo se... A ver si se prende. A ver si se prende más o menos en el fuego. En el fuego. Sí, pero lo derrite. Pior. A peor el remedio. Y además tiene que tener cuidado si se le echa a la boca porque se puede quemar. ¡Oh! Sí, hay que esperar que se enfríe. Deje así. Siga, siga. Sí, pero es verdad. Platos típicos colombianos. No, pero quema mucho. Cuando se derrite, quema mucho. ¿Qué mamá? El mazmelito. Iba a ser el chiste. No, 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 no. Ojo, ojo. Ojo, David, con ese doble sentido. Yo estoy muy correcto en este estudio. A ver si. Es cierto. Estoy muy correcto. Todos, claro. Platos típicos colombianos para tener en cuenta y degustar. Top número seis. Sanduchitos con pezón mortadela. ¡Uy! Ay, oiga, respeten. Ah, sí, señor. Hay que probar de todas formas. A veces hay que probar un sanduchito con pezón mortadela. No hacerle el foo. Claro, toca, toca. Me falta respeto. ¿De qué es? ¿De pezón mortadeludo? Bueno, no siempre hay jamón. ¡Achale! En las mañanas, tu corazón no late. Vibra.